Bueno, nos enteramos del film, que íbamos a ser convocados para un film, nos mandan un mensaje por Facebook, Nilo Inga de la productora, el que dice que le gusta nuestra banda y que bueno, que hagamos la canción para la película, La Maldición de Madre. Así que a partir de eso empezamos a componer, él me mandó el guión y en base al guión hicimos la letra y la música, bueno, la compusimos entre todos los chicos y después fuimos al estudio de Pablo Yapur, Venus Record y ahí gestamos lo que es el tema de la película que ahora ya está por salir. Bueno, esto representa un antes y un después para la banda, muy contento, muy entusiasmado por lo que va a ser la película, la película yo la vi y bueno, la verdad que a mí me gustó y bueno, esperemos que a la gente le guste también y estamos muy contentos, muy orgullosos, así que es un antes y un después. Bueno, aparte de la fecha ahora del viernes, tenemos el día 20, tocamos en Somos Música, el 12 de octubre vamos a tocar en Floyd y el 13 de octubre volvemos a tocar ahí en que sea rock. Bueno, nuestro show ahora el viernes va a estar muy bueno, va a ser con mucho corazón, mucha pasión, así que la gente vaya, el que conoce a la banda ya sabe que le ponemos mucho todo arriba del escenario y bueno, el que no la conoce que vaya y que la conozca, va a estar bueno, la verdad que vamos a hacer bastantes temas nuevos y bueno, algún que otro cover nuevo también va a haber. Bueno, queridos amigos, los esperamos este viernes 12 de septiembre, ahí en que sea rock, Santa Fe 1166, abrimos la noche tempranito, así que a las 8 ya los esperamos y bueno, después nos quedaremos a ver la excelente banda que también tocan en la noche. Saludos.